Estamos con mucha fuerza, sí dolidos por estas tres derrotas, pero con mucha fuerza para seguir adelante. ¿Qué les ha dicho Osela? ¿Cuál ha sido el planteo? Mirá, hoy hicimos fútbol, pero mañana va a plantear el equipo para jugar contra el limpo. La AFA ha decidido al Tribunal de Disciplina que jueguen sin público visitante. En primer lugar, tu opinión. Y en segundo lugar, si creen que va a afectar esto de alguna manera, ¿no? No contar con la hinchada propia. Mirá, mi opinión. Por supuesto, yo siempre quiero jugar con gente, más con la nuestra. Pero bueno, han tomado esa decisión por lo que ha sucedido en el Clásico, así que mucho más para decirnos no hay. Por supuesto que nosotros queremos un fútbol sin violencia y que nos haga bien a todos. Siempre es bueno y es lindo y le da marco jugar con gente, pero bueno, han tomado sus medidas y hay que acatarlas. ¿Y hoy sigue soñando con el campeonato? Digo, porque están a 7 puntos de boca. Y mientras los números den, nosotros vamos a seguir luchando por ese sueño que tenemos todos. Pero bueno, el objetivo principal siempre fue tratar de clasificar a la Copa Libertadores. Y bueno, como sueño, y estaba cerca y siempre lo tuvimos presente. Pero bueno, los números dan, así que vamos a seguir luchando. Germán, buen día. En el último partido, bueno, jugaste después de mucho tiempo de titular. Preguntarte primero cómo lo pasaste dentro del campo de juego, teniendo en cuenta también que Boca inclinó bastante el ataque por tu sector. Me sentí muy bien, me sentí muy bien, al igual que lo hice contra estudiantes de local. Sinceramente, físicamente y futbolísticamente no sentí esto de no venir jugando regularmente, así que por ese lado me fui muy satisfecho. ¿Cuál fue la autocrítica, si es que la hay, desde el cuerpo técnico, teniendo en cuenta esta seguidilla de partidos en los cuales no pudieron sumar puntos? Mira, a mi manera de ver, yo creo que en el último partido se mejoró la forma de jugar. Sentí que tuvimos mala pelota, generamos alguna que otra situación, no la pudimos concretar como en otros partidos. Pero yo creo que en el último partido se notó a un nivel que intentó jugar más. Germán, anímicamente, ¿cómo están? No habían perdido nunca, ni siquiera dos partidos seguidos con Ocela. Bueno, tocó perder tres contra rivales de jerarquía, obviamente, en este mini torneo que un poco los cortó de boca, ha sacado siete cuando queda quince por jugarse. ¿Cómo está el grupo? Sí, bien, el grupo está anímicamente bien para afrontar lo que queda del torneo. Por supuesto que sí, como comentaba antes, dolidos, porque se perdió tres partidos consecutivos y eso nos duele, nos molesta, nos afecta. Pero estamos con mucha fuerza para seguir adelante, para seguir dando pelea y mientras los puntos matemáticamente nos sirvan, vamos a seguir luchando. Hoy alguien me decía, una buena práctica tuya, seguramente vas a estar desde el inicio del sábado. ¿Cómo evaluaste tu partido en la Bomorera, bueno, después de un tiempo sin jugar? Yo me sentí muy bien. No sentí no venir jugando. La verdad que me sentí muy bien futbolísticamente, físicamente, al igual que me sentí contra estudiantes. La verdad que, a mi manera de ver, hice un buen partido. Por supuesto que la idea era buscar los tres puntos, ganar, pero bueno, esto es así. Jugamos con un rival difícil, es el puntero del campeonato. Así que, y bueno, espero poder estar contra el IMPO. Mañana plantaría el equipo, así que, bueno, esperemos. Bueno, el entrenador conoce mucho a su ex-equipo. Si lo pudiste ver el lunes, le ganó a estudiantes, otro de los que está arriba. ¿Y qué espera para el fin de semana, más allá de conseguir el objetivo de máximo, obviamente? Sí, es un rival duro. Lo vi contra estudiantes, le ganó bien. Es un equipo complicado, que está peleando por no descender, así que sabemos los que se juegan. Pero bueno, jugamos de local y tenemos que volver a tratar de jugar como nosotros sabemos para poder ganarles. ¿Te tocó jugar algún partido a puertas cerradas, sin público, y cómo les afecta esto? Me tocó, me tocó en San Lorenzo jugar un partido contra Vélez sin público de local. Y la verdad que le saca un poco la gracia que tiene el fútbol, le saca un poco el marco, la gente le da un brillo diferente. Pero bueno, tristemente se juega sin público, así que hay que afrontarlo como tal, con la seriedad que se merece. Y esperemos poder quedarnos con los tres puntos. Germán, ¿cuál es el objetivo? Que se trazan de aquí a lo que quede del torneo, teniendo en cuenta que por ahí la punta del torneo queda ya un poco lejos, ¿no? Y quedan cinco partidos, hay que sacar los 15 puntos. En lo personal, en junio ya te vence el préstamo, ¿tenés alguna decisión? ¿Ya has hablado con algún equipo, algún representante? Mirá, primero quedan cinco partidos, y en lo personal me encantaría jugar los cinco. Después, en junio, se verá, yo tengo que volver a Racing, sigo con un contrato allá, así que, pero bueno, se verá en el momento adecuado. ¿Qué análisis y qué balances hacés en lo personal de estos diez meses que ya llevas en el club? Y pensaba, sinceramente, pensaba contar con más continuidad, que lo logré al principio, después tuve dos lesiones seguidas que me sacaron un poco. Pero bueno, veremos cómo termina el campeonato, espero que sea jugando. Bueno, haber justo logrado esta continuidad o este partido que querías ante vos, Canadá, y nada menos, ¿lo podés tomar como un símbolo de que te involucró Cela, decididamente, en el equipo? Sí, se sabía que era un partido difícil, creo que el más complicado, porque era contra el puntero y en su cancha, y bueno, tuve la confianza del entrenador que me puso, así que, por ese lado, estaba contento y creo y sentí que dentro de la cancha le devolví esa confianza.